Bueno, yo soy Mariana de Bogarte, tengo 35 años y estoy aquí porque tengo dos hijos que se llaman Mariana y Jaime y ambos tienen síndrome de Down. Y desde que nació sobre todo el segundo, me decidí a abrir una cuenta en Instagram para así dar normalidad, dar visibilidad y sobre todo favorecer y luchar por la inclusión de estas personas que portan un cromosoma además. Pues me parece que siendo Barbie una muñeca tan icónica, que lleva tantos años estando presentes prácticamente en todos los hogares donde hay algún niño de edad de juego, me parece que es una maravilla que se haya creado esta línea que lo que hace es favorecer precisamente lo que nosotros buscamos, que es la aceptación a la diversidad, el respeto y ejemplarizar de esta manera de que en la sociedad hay cabida para todos, aunque no todos seamos iguales. Pues es un orgullo, la verdad, porque cuando me dijeron que esta muñeca se iba a crear, la verdad es que, pues como ya he dicho anteriormente, pensar que Barbie se haya decidido a también representar la condición cromosómica que tienen mis hijos me parece pues algo maravilloso y sobre todo que realmente va a ayudar mucho a que los niños entiendan la importancia del respeto y de la inclusión. La verdad es que no he sido una gran jugadora de Barbies, pero sí que he jugado bastante, tenía un par de ellas y lo que me encanta es que Mariana, en cambio, es muy fan de Barbie, tiene un montón de muñecas diferentes de diferentes a más de tipo de pelo, de diferentes formas y demás y ya con estas Barbies pues creo que vamos a completar la colección de una forma estupenda. Bueno, yo creo que la maternidad en sí es un desafío bastante importante y dentro de la maternidad creo que educar es lo más complicado, ¿no? Y sobre todo yo que estoy buscando ya no solo educar a mis hijos sino también un poco no educar a la sociedad pero sí que concienciar creo que es una parte que realmente cuesta mucho porque hay que empezar por el propio ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que sí que la educación tal vez de unos hijos sea lo más importante. Realmente muy práctica, ¿no? De educar. O sea, justamente he dicho que es el reto más importante y de esta manera se facilita la educación de los niños. Creo que los niños de ahora, bueno, creo no, es una realidad, los niños de ahora son el futuro de mañana. Yo creo que mis hijos se encuentren con una sociedad más accesible y que les den las herramientas que ellos necesitan para día a día sentirse cada vez más integrados en ella y sentirse más cómodos e incluidos. Y de esta manera los niños se van a criar ya no solo con niños con diferentes características sino también jugando con muñecas que realmente representan esta diversidad. Así que de esta manera el día de mañana creo que todo será más fácil.